A todas las personas que me siguen a nivel mundial, un saludo cordial. Mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia. Y nuevamente aquí, ante ustedes, hablándoles nuevamente de un amarre de amor. Un amarre de amor que consta de siete pasos conmigo. Son siete pasos en donde yo voy a hacer que esa mujer, que ese hombre, regrese a su lado. Regrese a usted, humillado, doblegado, como un perrito faldero, como un manso cordero detrás suyo. Pero usted sufre es porque quiere. Aquí estoy yo, le estoy dando soluciones. Son soluciones reales. Aquí no hay ninguna farsa de nada, no hay estafa de nada. Contácteme porque yo le voy a enseñar a usted qué es lo que voy a hacer para que usted mejore su vida para siempre. Desde el mismo momento en que me contacte. Recuerde, mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia. Suscríbase a mi canal. Visite todos mis perfiles en las redes sociales. Visite mis páginas web, mi tienda online. Empápese de quién soy, qué es lo que estoy haciendo. Aquí estoy dándole la cara nuevamente. Yo no me escondo como esas otras personas que ustedes contactan.